Shakira es una de las estrellas más seguidas en Instagram, reuniendo a más de 50 millones de internautas al pendiente de la cuenta de la colombiana, quien comparte todo en redes. Desafortunadamente su último post consternó a miles tras hacer evidente la muerte de un ser importante en su carrera. La triste noticia la dio el día de ayer, haciendo de dominio público que uno de sus más grandes fans había fallecido. El joven se llamaba Gerardo y era de origen mexicano, el acérrimo admirador de la cantante padecía una enfermedad que lo dejó más de un mes convalesciente. Desafortunadamente murió tras la larga lucha contra la enfermedad, misma que no se dio a conocer. La artista de 41 años compartió una fotografía en la que aparece Gerardo en un cuarto que está lleno de material de la cantante, discos, fotografías, revistas, posters, entre otros. Al lado de la imagen adjuntó el siguiente texto, Gerardo estoy pensando en ti donde sea que estés te recuerdo. ¡Sac! Sin duda, el triste suceso fue lamentado por la comunidad en Instagram, donde internautas llenaron el post de Shakira con bendiciones y palabras para dar el pésame a los familiares y la cantante. Sorprendió la presencia de uno de sus grandes amigos, el compositor y cantante español, Alejandro Sanz, quien lamentó la muerte del joven y admitió que estos son de gran importancia para los artistas. Estas fueron sus palabras, de canse en paz. Los fans son parte de la familia. Shakira es una de las cantantes que se han mostrado cercanas a sus seguidores. En más de una ocasión ha demostrado su amabilidad con los fans a quienes no niega fotografías e incluso se la cantante de la tortura. Shakira también otorga ayuda a través de fundaciones, la más conocida de ellas es Pies Descalzos, la cual beneficia a miles de jóvenes y niños colombianos con escasos recursos a continuar con sus estudios a través de becas y estímulos que propicien el desarrollo educativo en su país natal. Con información de Mundo Hispánico y el Heraldo anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.